¡Suscríbete al canal! Estamos aquí también en apoyo a esta jornada de lucha y decirle a las autoridades que cumplan con esta comunidad porque de lo contrario, entonces también hay varias reivindicaciones donde aquí también se va a hacer un movimiento volgario el 24 de abril y esto viene sirviendo de apoyo al movimiento volgario del 24 de abril. También hoy tenemos una movilización que se va a realizar en Pueblo Nuevo, en la Duarte con Roberto C. a las 6 de la tarde, eso es en apoyo a este movimiento y exigiendo también en los diferentes sectores de Pueblo Nuevo arriba que se cumplan con las diferentes reivindicaciones que esos sectores están exigiendo. Muy bien. Así como las redes, las sectores no las tienen y las calles, los tres pinos, Jesús Nazaret y Olimpia y ellos no han hecho más que promesas. Entonces lo que sí nosotros queremos condenar es la represión que ha habido en el día de hoy. La policía sin necesidad de entrar reprimiendo, lanzando bombas hasta los frentes de los hogares. Entonces, creemos que no es algo que este es un movimiento volgario fácil.